Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy os traigo un vídeo cargadísimo de información muy útil de todo lo que deberías saber para poder pintar con acrílicos si es que te estás iniciando o ya tienes incluso un poco de experiencia. En este vídeo vamos a tocar todos los puntos esenciales de la pintura acrílica, veremos las características principales, qué diferencia hay entre los botes caros y los baratos, qué tipos de acrílicos hay, en qué superficie se puede utilizar, veremos también qué son los mediums, qué tipos de paletas y pinceles son más adecuados, también veremos cómo hacer degradados con acrílico, cómo hacer la mezcla de colores para escoger el color correcto, cómo preparar el lienzo para pintar, qué delineadores utilizar, también tendremos un ejemplo práctico pintando un cuadro y algunas cosas más. Todos los productos que uso en este vídeo van a estar linkeados en la descripción y también en el comentario fijado. Y ahora sí, empezamos con las características principales. La pintura acrílica está compuesta por pigmentos, polímeros acrílicos y agua. Ese polímero es un derivado del látex que se encarga de proporcionarle la dureza y también la resistencia una vez que seca. Por aquí te muestro algunos de los botes que yo tengo, como ves hay de distintos tamaños y de distintos tipos. Y entre todas las propiedades que podemos encontrar del acrílico, una de las más importantes sería que tiene un secado bastante rápido, aproximadamente de unos 15 minutos. La pintura es impermeable una vez seca, esto quiere decir que bueno, va a ser resistente a todo tipo de humedades y si le cayera agua, pues también. A diferencia del óleo, la pintura acrílica se puede mezclar perfectamente con agua, ya sea para que la pintura quede un poco más diluida y más agradable a la hora de hacer la pincelada, como también para diluir bastante la pintura y que ésta quede con toques translúcidos. En los acrílicos podemos encontrar grandes gamas de color, como también este tipo de botes, que son con toques metalizados. Cuando el acrílico está totalmente seco, queda como una capa de plástico, exactamente como aquí estás viendo. Y una característica muy importante también del acrílico es que son colores brillantes y muy duraderos, por lo que tus obras resistirán y conservarán el color como el primer día durante año. Para continuar con esta primera explicación vamos a hacer algo práctico y voy a verter un poquito de pintura amarilla en mi paleta, a la vez que voy a depositar algunas gotas de agua. Dependiendo de la cantidad de agua que le pongas, pues el espesor de la pintura va a ser mayor o menor. Pero antes de empezar a pintar, si le pones agua, recuerda que debes mezclar todo muy bien. Vamos a hacer aquí algunas pruebas en papel con la pintura a la cual le acabo de añadir un poquito de agua. Le añado ahora un poquito más de agua a la misma mezcla y aquí vemos que la pincelada es bastante más diluida, el trazo es más translúcido y además el tono más claro. Ahora observemos qué pasa si hacemos las pinceladas con la pintura tal cual como sale del bote. Como ves en este caso la pintura se nota bastante más densa, el color es mucho más opaco, el color es algo más oscuro y nos es más fácil cubrir la zona de forma uniforme. Como ya te estarías imaginando, las pinturas acrílicas se pueden mezclar entre ellas perfectamente y da igual del tipo de marca que sean, aunque sean distintas se pueden mezclar. Y si dejamos que la pintura seque totalmente, podemos hacer un trazo que sea totalmente opaco. En este caso la pintura azul la estoy añadiendo directamente como sale del bote y como ves cubre perfectamente la pintura de abajo. Sin embargo también podemos hacer veladuras si es que añadimos la cantidad de agua suficiente como para que transparente. Así que como puedes apreciar la pintura acrílica es realmente muy versátil y a diferencia del óleo no tenemos que utilizar productos tóxicos como son la trementina que podrían dañar nuestros pulmones. La pintura acrílica no emite vapores por lo que puedes estar tranquilo o tranquila utilizándola. El acrílico se usa en multitud de técnicas, ya sea el mismo pincel, acrílico fluido, la técnica del espatulado, la técnica del punteado, entre muchas otras. ¿Cuáles son las diferencias que podremos encontrar entre pinturas caras de tienda de bellas artes y las del bazar? Pues aquí estamos haciendo unas pruebas, en la izquierda están las caras y a la derecha están las de bazar. Y bueno, las diferencias en realidad es que en los tonos baratos normalmente por lo general no encontramos unas gamas tan variadas de colores y aparte los tonos no suelen ser tan saturados pero esto, insisto, depende de la marca porque puede haber marcas baratas que sí sean bien saturadas. Pero entonces, ¿realmente por qué pagaría más por una pintura acrílica que a efectos visuales me va a dar el mismo resultado? Bueno, uno de los grandes beneficios de gastar más dinero en pintura acrílica profesional es que aparte de conseguir una gama más variada de colores y tonos más saturados, estos tienen una mejor adherencia al pasar el trazo con el pincel por lo que evitarás transparencias indeseables y algo muy importante es la retención o resistencia a la luz que no se suele tener en cuenta pero el pagar pinturas caras hará que tus obras aguanten décadas conservando los colores como el primer día. Así que sí, si quieres iniciarte puedes comprar pinturas baratas que no pasa nada. La variedad de acrílicos que podamos encontrar en el mercado van a ser todos de tipo bote estos, por supuesto, pueden ser de mayor o menor cantidad y de diferentes precios tenemos botes de plástico, botes de aluminio, botes con rosca y bueno, aparte de todo esto que aparentemente es evidente también tenemos el tipo de pintura acrílica que se usa para aerógrafos pero claro, ¿qué es lo que se diferencia entre pintura acrílica de bote normal y corriente y la de aerógrafo? Pues aquí es donde entra en juego una propiedad muy importante de los acrílicos que es su viscosidad. La viscosidad de cada acrílico no es más que el espesor de este. Aquí en esta hoja de papel voy a estar depositando de mayor a menor viscosidad estas muestras de pintura acrílica en las cuales no les estoy añadiendo nada de agua simplemente para que veas la viscosidad que tienen una vez recién salidas del bote. La viscosidad es importante según la técnica que vayamos a utilizar ya que no es lo mismo si utilizamos la técnica con espátula en la cual seguramente vamos a necesitar un espesor mayor que si por ejemplo utilizamos la técnica de acrílico fluido. Por eso aquí como ves el bote de pintura para aerógrafo es totalmente diluido porque tiene que pasar por un agujerito muy fino y salir pulverizado por lo que esa pintura acrílica tiene que tener una concentración de agua muy elevada. La mayoría de los botes que puedas comprar en cualquier tienda van a tener normalmente la viscosidad del color naranja. Las superficies en las que podemos pintar son prácticamente todas como por ejemplo el papel, la madera y el cartón son grandes opciones en las que utilizar la pintura acrílica y es que realmente este es un material muy muy versátil. También por supuesto podemos aplicar esta pintura en telas, en lienzos y en plásticos solo que hay que tener en cuenta que aunque podamos aplicar esta pintura en casi todo tipo de materiales dependiendo de la superficie que elijamos la adherencia de la pintura va a ser más complicada. Por lo que por ejemplo en el plástico que sería un material no adecuado para utilizar la pintura acrílica si quisiéramos utilizarla seguramente tendremos que dar dos capas. Y en superficies porosas como pueden ser el lienzo o papel serán las mejores opciones para utilizar este material ya que la adherencia será muy adecuada. Los mediums para pintura son sustancias que se pueden añadir a la pintura para cambiar alguna de sus propiedades principales. En este caso te voy a mostrar este medium ultramate y para ello vamos a hacer una parte de la izquierda sin el medium y una parte derecha con el medium. De esta manera podremos ver las diferencias que hay entre añadir este medium a la pintura y no añadirla. Más o menos tendremos que utilizar entre un 30 y un 40% de la cantidad de pintura que echemos. Y aunque este medium sea de color blanco en realidad no cambia casi nada el color. Solo tienes que asegurarte de mezclar todo muy muy bien antes de empezar a aplicar la pintura. Aparte este medium no solo nos va a servir para que la pintura tenga un color más mate sino que también la va a diluir un poco por lo que no necesitaremos agua. Primero vamos a hacer una pintura abstracta en la parte de la izquierda. Va a ser muy muy simple. Voy a estar aquí haciendo algunas pinceladas a mano alzada simplemente para que veamos distintos tonos. Y también incluso en la parte de abajo con la zona blanca dejándola con cierto relieve. Como te habrás dado cuenta tengo una cinta de carrocero justo en el medio del lienzo para luego retirarla y ver las diferencias mejor. Ahora sí que ya tengo la parte izquierda hecha con pinturas normales y corrientes sin el medium. Voy a hacer una pintura similar en la parte de la derecha en la que recordemos aquí sí tenemos aplicado el medium mate. Que por cierto absolutamente todos los materiales que salen en este vídeo estarán abajo en la descripción y fijados en el primer comentario. Entonces retiramos la cinta y aquí podemos ver la parte izquierda con la pintura normal y corriente y en la derecha con el medium mate. Cuando la pintura esté fresca no notarás ningún cambio solo es cuando seque que notarás perfectamente este efecto mate. Creo que es un medium muy útil si quieres evitar esos reflejos de la luz. También tenemos este otro tipo de medium para acrílico que se llama slow dry o lo que es lo mismo un retardador para el secado de la pintura y como ahí puedes leer prolonga hasta un 40% el tiempo de secado. Y como ya hemos comentado antes la pintura acrílica es de secado bastante rápido entre 10 a 15 minutos aunque el secado siempre va a variar del agua que le hayamos echado a la mezcla como también el espesor de la pincelada ya que una pincelada con una capa de pintura más fina por supuesto secará antes. Pero supongamos que estamos haciendo una pintura realista en la que necesitamos hacer degradados y conseguir que esta pintura permanezca fresca durante más tiempo. Pues en ese caso este medium sería ideal para poder prolongar ese tiempo de secado y poder seguir maniobrando con las pinceladas hasta quedar completamente a gusto con el resultado. No es necesario que echemos una cantidad exagerada de medium simplemente con unas cuantas gotas nos sirve y como puedes apreciar con estos mediums podemos cambiar las propiedades principales del acrílico volviéndolo más mate o haciendo que seque más tarde. Aparte de igual forma que el anterior este medium también va a diluir un poco la pintura por lo que tampoco necesitaremos echar agua. Aunque por supuesto si quisiéramos echar agua y el medium también podríamos hacerlo sin problema. Bueno, en cuanto a la paleta que vamos a utilizar lo mejor sería utilizar unas de plástico de este tipo o también por supuesto podemos utilizar estas de madera aunque no las recomiendo tanto porque lo que pasa es lo siguiente la madera es un material poroso y al aplicar la pintura acrílica encima pues lo que va a pasar es que va a absorber bastante y aparte va a ser un poco más difícil luego de limpiarlo todo así que mi recomendación es que utilices de plástico a poder ser aunque si no tienes otra opción esta también se podría utilizar por supuesto pero Artemaster es que no tengo ni de esta ni de esta. Bueno, en ese caso como ya has visto antes te podrías acercar al bazar de debajo de tu casa y utilizar este tipo de platos desechables de fiestas de cumpleaños ya sean de cartón o de plástico En cuanto a los pinceles que vamos a utilizar a la hora de utilizar la pintura acrílica como ya he comentado al inicio es una pintura que seca bastante rápido por lo que no sería tan aconsejable en este caso utilizar pinceles con cerdas naturales ya que si no estos pinceles se podrían dañar fácilmente yo siempre utilizo este tipo de pinceles son de fibra sintética este tipo de pincel se encuentra en casi todas partes en los bazar chino en una tienda de arte son de los más comunes y la verdad es que para pinturas acrílicas funcionan muy bien dicho esto tenemos diferentes tipos de pinceles me refiero en la forma de la punta a mi personalmente para pintura acrílica siempre me han ido mejor estos con la punta redondeada siento que no se cubre mejor la pintura y para zonas muy pequeñas las que tengo que detallar pues utilizo un pincel más finito como este también de punta redondeada como ves por aquí yo tengo un bote con un montón de pinceles porque según la situación hay que utilizar uno u otro también sería bastante aconsejable que te hicieras con algunas de estas espátulas de pintor para hacer las mezclas estas son de aluminio pero por supuesto también te servirían de plástico si no tuvieras espátulas también podrías removerlo con el mismo pincel la pintura pero esto que sepas que no es tan aconsejable porque así estropeas el pincel para hacer la mezcla de colores con acrílico y escoger el color concreto que queramos te recomiendo que te hagas en papel una tabla de colores como esta con todos los colores de los que dispongas y para este ejemplo voy a intentar hacer la mezcla hasta conseguir este color verde entonces lo primero que hago es ver qué color es verde tengo en la paleta y creo que para ese tono en concreto irá bien escoger este color verde un color blanco y este buff titanio el color verde que queremos conseguir no es un tono verde intenso así que voy a añadir bastante blanco y poca cantidad del color verde y el buff titanio ahora efectivamente lo que tenemos que hacer es remover la mezcla con los tres colores y ver qué tal queda el color una vez esté todo bien mezclado en este momento ya tenemos la mezcla bien homogénea y podemos hacer la primera comprobación el color se asemeja bastante en realidad pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que este tono que vemos ahora mismo en fresco va a ser más claro que cuando seque es decir este color que vemos ahora mismo en fresco cuando seque va a tener un tono bastante más oscuro aproximadamente entre un 15 y un 20% más oscuro así que a la hora de estar haciendo la mezcla tenemos que tener muy en cuenta eso ya que si no no tendremos el tono exacto por eso como has visto le he tenido que añadir un poquito más de blanco y otro verde para conseguir por fin el tono exacto es bastante difícil atinar con el color exacto que estemos buscando pero haciendo bastantes mezclas se puede llegar a conseguir en este primer ejemplo hemos conseguido que el tono verde sea muy parecido al que estábamos buscando pero no siempre va a ser tan fácil dar con él por eso vamos a hacer una segunda prueba en esta ocasión vamos a estar buscando este tono salmón que fijándonos en mi paleta puede parecer que se parezcan mucho pero en realidad si te fijas son muy distintos entonces fijándome en el color salmón lo que voy a hacer es escoger este color rosa este naranja y este color anaranjado claro al final a la hora de hacer la mezcla tienes que tirar un poquito de intuición y pensar que color le vendría bien hasta llegar a obtener el tono que estás buscando como ves he puesto mitad de color rosado mitad de color anaranjado claro y un poquito del color naranja normal pero haciendo la mezcla me doy cuenta de que no ha quedado para nada parecido y siento que necesita un tono más rojizo así que le añado una gotita de pintura roja y remuevo a veces hasta conseguir el tono que estás buscando vas a tener que rectificar hasta 3 o 5 veces pero no te preocupes por ello porque en realidad es lo más normal aquí como puedes apreciar siento que todavía el color está muy claro por lo que voy a añadir otra gotita de color rojo los colores intensos como el rojo el morado el verde oscuro se tienen que ir añadiendo de muy poquita a muy poquita cantidad a la hora que estamos haciendo la mezcla ya que si no nos podemos pasar de tono muy muy fácil aquí como ves todavía le he tenido que añadir una gotita más de color rojo porque todavía sentía que le faltaba un poco más pero después de unas 4 rectificaciones ya tenemos el tono que es el adecuado porque fíjate que es un poquito más claro del tono que estamos buscando ya que recuerda que cuando seque va a ser un 15 o un 20% más oscuro ahora vamos a hacer una demostración de cómo haríamos un degradado para un amanecer la forma de hacer este degradado se podría aplicar a cualquier tipo de situación que lo requiera como ves tengo color rojo color naranja color amarillo y color blanco previamente estos colores los he diluido un poquito con agua para que deslicen mejor por el lienzo y de esta manera al no tener la pintura tan viscosa conseguiremos un degradado con mayor facilidad ya que en los puntos de unión si la pintura está fresca y bastante húmeda será bastante más fácil conseguir esa mezcla lo primero que estoy haciendo es cubrir la parte de arriba con color rojo con un pincel bastante ancho de este modo ahora que tengo la parte de arriba con el color rojo voy a cambiar a otro pincel o podría lavar el del color rojo muy bien y comenzar a aplicar el color amarillo en la parte inferior el color amarillo lo estaremos aplicando en la parte inferior y dejaremos el espacio del medio para luego poder aplicar el color naranja previamente antes de aplicar el color naranja limpiamos bien nuestra brocha con un poco de agua la secamos y mojamos del color naranja esta sección del color naranja la vamos a hacer en dos partes una tirando hacia arriba hacia el color rojo y luego haremos lo mismo también deslizando con el color naranja desde el medio hacia abajo hacia el color amarillo ten en cuenta que una vez empiezas a pintar con el pincel hacia arriba no deberás bajar demasiado porque si no toda la pintura de arriba se quedará impregnada y si vas a una zona más clara no va a quedar bien si se puede bajar un par de veces para rectificar algo que no haya quedado bien unificado pero no lo hagas por lo general demasiado ahora como te decía untando otra vez el mismo color naranja desde el medio hacemos exactamente lo mismo pero deslizando la brocha hacia abajo para que todo esto salga mejor tienes que tener en cuenta que tanto la pintura roja como la amarilla tienen que estar frescas a la hora de hacer este degradado ya que eso facilitará muchísimo las cosas puedes hacer varias pasadas pero siempre acabando hasta abajo y volviendo desde el centro para tirar otra vez hacia abajo cuando empieces a hacer una tirada hacia abajo nunca vuelvas haciendo el degradado hacia arriba con el color impregnado porque si no lo estropearás todo por último y esto es opcional voy a aplicar un poquito de blanco mezclado con amarillo y empezando desde abajo del todo voy a ir hacia arriba en este caso estoy utilizando una brocha un poquito más suave que las anteriores para unificar todo perfectamente y aplicando esta brocha con el color blanco y amarillo voy a tirar hasta solo el centro del lienzo es decir no voy a llegar hasta la zona roja incluso le voy a dar otra pasada con el blanco y el amarillo pero antes de eso si te has fijado he lavado el pincel ya que si no se podrían entremezclar con otros colores es decir cada vez que quieras hacer un barrido hacia arriba o hacia abajo es necesario que limpies el pincel y vuelvas a impregnarlo de la pintura que desees para hacer de nuevo ese degradado normalmente para pintar con acrílicos estaremos utilizando este tipo de lienzos de algodón son los que podrías encontrar en cualquier bazar y también los que mejor te van a ir para utilizar acrílico pero este tipo de lienzos baratos suelen tener una tela bastante endeble y de no demasiada calidad y además este tipo de tela absorbe mucho la pintura por lo que es recomendable aplicar una capa de yeso la capa de yeso o capa de imprimación facilita la adherencia de la pintura y también una superficie algo más lisa así que al aplicar esta capa como la tela quedará algo más tensa básicamente evitarás mucho más que hayan transparencias al hacer la pincelada al hacer esta capa se te facilitará un poco la tarea de pintar pero que sepas que no es totalmente necesario ni mucho menos también se puede pintar en el lienzo directamente tal y como viene de la tienda y no pasa nada por último como ves le pasaríamos una ligera lijadita y listo ahora bien si no tienes yeso en casa puedes hacer el tuyo casero para esto vas a aplicar 25 gramos de pintura blanca 50 gramos de cola blanca aquí hago 25 y 25 porque me equivoqué pero son 50 y también le vamos a añadir 25 gramos de polvos de talco y con esa mezcla removiéndolo todo muy bien conseguiremos un yeso casero este yeso como es casero y tiene cola blanca que sepas que va a tardar un poco más en secar así que tenlo en cuenta pero a efectos prácticos una vez seco será prácticamente lo mismo que uno comprado en tienda este yeso casero lo puedes guardar en un bote de cristal y se conservará durante mucho tiempo si quieres hacer cuadros de anime como es en mi caso necesitarás delineadores como estos así que yo te voy a mostrar las marcas de las que dispongo y te voy a enseñar cómo es que funciona cada uno de ellos en realidad cualquiera de ellos sirve solo tienes que tener en cuenta que a la hora de aplicar un barniz si es que quieres al final de la obra tienes que tener presente que puede que alguno de estos delineadores que estés utilizando se corra al aplicar el barniz así que tienes que tener mucho cuidado con eso en mi caso estos delineadores son la mayoría de ellos permanentes pero eso no asegura que no se corra con un barniz así que lo mejor siempre es hacer una prueba aparte del lienzo por otra parte la única diferencia que podemos apreciar en estos tipos de delineadores es el grosor que tienen y también si brillan o no cuando les da la luz yo aquí te dejo esta pequeña muestra de cómo funciona y qué grosor tiene cada uno de estos delineadores si es que quieres comprar uno de ellos aunque tienes que tener en cuenta que como te digo muchos de ellos brillan con la luz exceptuando un par de los que vemos aquí como por ejemplo el posca aunque realmente no te recomiendo utilizar marcadores posca para hacer este tipo de delineados en lienzos ya que es muy fácil que se corra la tinta de ellos y podemos causar un absoluto desastre a la hora de estar delineando es posible que entre tus botes de acrílico haya algunos de ellos que no cubran demasiado bien y dejen transparencias a la hora de hacer el trazo esto sobre todo cuando queremos estar haciendo coloreados planos es bastante molesto ya que deja esas transparencias muy molestas y nos obliga casi siempre a hacer una segunda capa pero para esto tenemos un pequeño truquito que nos va a ayudar bastante y es utilizar un poco de maicena o harina de maíz y lo vamos a diluir con un poquito de agua tampoco demasiada y entonces lo aplicaremos al color en cuestión removeremos todo bien y veremos que la textura de la pintura cambia bastante una vez aplicándole esta mezcla ya que queda más suntuosa y gracias a ello mejora bastante la adherencia al aplicarla sobre el lienzo ten en cuenta que si aplicas esta especie de medium casero con la maicena y el agua no será necesario que le apliques agua previamente a la pintura ya que si no la mezcla podría llegar a quedar demasiado acuosa y aquí puedes apreciar las diferencias entre echar o no echar la maicena bueno ahora te voy a enseñar un truquito muy simple y que te va a facilitar bastante las cosas y es que vamos a imaginar que llevas ya un rato pintando en el cuadro pero como sabes la pintura acrílica seca bastante rápido por lo que vas a hacer lo siguiente mientras vas pintando si tienes aquí pintura en la paleta que tienes que utilizar durante un tiempo prolongado para que no se seque tan rápido la pintura que está en la paleta y mantenerla fresca durante todo el tiempo que estás pintando con un bote spray o pulverizador lo vas a llenar de agua y cada 10 o 15 minutos en la paleta vas a ir pulverizando para humectar la pintura lo haremos desde lejos para que las partículas de agua sean muy pequeñitas y con esto en la pintura creamos una capa de agua muy finita pero que va a mantener fresca la pintura así evitamos que se empiece a crear esa capa de plástico por encima tan molesta bien para conservar la pintura tienes que tener dos cosas en cuenta y la primera situación es que estamos haciendo un cuadro y supongamos que ya hemos terminado con el color naranja pero todavía nos quedan estos colores por rellenar digamos que el color naranja ya hemos acabado con él y no lo tendríamos que utilizar bien pues en ese caso ni se te ocurra desechar este color hasta que hayas completado el cuadro definitivamente ¿por qué? porque cuando hacemos mezclas de colores en las pinturas acrílicas óleo, etc conseguimos tonos específicos que si luego por lo que sea durante el transcurso has tirado ya la pintura necesaria para volver a obtener ese tono exacto te va a ser imposible entonces lo primero mi recomendación es que cada tono que utilices lo conserves hasta el final del cuadro aunque aparentemente ya hayas acabado con ese color pero Artemaster entonces ¿cómo hago para conservar estos colores frescos durante días? porque claro no voy a hacer el cuadro en media hora bien tanto para conservar los colores que ya hemos terminado con ellos tanto los que todavía estás utilizando pero lo vas a dejar para el día siguiente vamos a hacer lo siguiente primero rociamos un poquito así con agua toda la pintura abundantemente así humectamos toda la pintura hasta el día siguiente y evitamos que se seque y con film transparente de cocina lo vamos a poner así por encima con cuidadito y presionando con los deditos así vamos a hacer un sellado a piel de esta manera evitaremos que el aire el oxígeno entre por ahí y se nos seque la pintura de esta manera así tal como está con el papel film puesto pegadito podríamos mantenerlo en el frigorífico durante semanas y la pintura con los tonos concretos seguiría fresca en el momento que quieras volver a utilizarla y si esta opción no te gusta demasiado también puedes hacerlo guardándolo en botes por ejemplo yo lo hago en este tipo de cubitera ya que como ves tiene muchos espacios distintos en los que podríamos guardar el tono específico así como ves ayudándonos de una espátula para poner cada color en cada hueco esto por supuesto también podrías hacerlo con botes de plástico individuales y una vez que ya tengamos los colores dentro vamos a rociar con agua abundantemente lo tapamos lo llevamos al frigorífico y nos aguanta igual por semanas también a veces nos encontraremos con este tipo de botes de rosca con los cuales hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de mantenerlos frescos porque es bastante más sencillo que se sequen sobre todo por los bordes como aquí ves entonces igual le aplicaremos una buena rociada de agua antes de guardar el color hasta la siguiente vez y con esto ya podremos volver a poner la tapa y así nos aguantará todo muchísimo más fresco ahora vamos a hacer un ejemplo práctico con todo el proceso de un lienzo dibujando a Bart Simpson en este dibujo de Bart simulaba una portada de Nirvana y tenía ya muchas ganas de hacerlo y en este caso en el cuadro no le he dado capa de imprimación porque no creo que sea necesario y el boceto lo estoy haciendo directamente sobre el lienzo con un lápiz 2B pero eso sí cuando hagas el boceto en el lienzo trata de no apretar demasiado porque borrar el lápiz sobre el lienzo es bastante complicado y se te va a quedar todo manchado al igual que para borrar para absorber el máximo grafito cuando estés borrando te recomiendo utilizar una goma moldeable ya que esta es la más adecuada para eso aunque si no tienes no te preocupes puedes utilizar una goma común y corriente en el momento que ya tengo el boceto lo que hago es absorber al máximo el grafito con la goma moldeable y yo personalmente hago este primer delineado y entonces es cuando empiezo a preparar la pintura para ya empezar a colorear para ello lo primero que hago es empezar a hacer las mezclas para conseguir el tono adecuado ya que voy a empezar haciendo el agua así que pongo los tres tonos que creo que van a dar un buen resultado de color lo mezclo todo y veo que tal queda este mismo proceso hasta encontrar el color adecuado lo haré con cada tono específico ahora mismo estoy buscando un tono aturquesado así que de momento este está bien y ahora mismo voy a estar utilizando este tipo de pinceles de punta redondeada por supuesto dependiendo de la zona si hay muchos detalles o zonas muy pequeñitas iré alternando el tamaño de las puntas de estos pinceles entonces ahora se trata de ir rellenando poco a poco pues todas las zonas de color un consejo para que la pintura cubra bien y no deje transparencias es que el pincel esté bien cargado de pintura y además no pases demasiado fuerte la pincelada más bien trata de hacer la pincelada con bastante suavidad y así el color quedará mucho más uniforme aún así cuando estés pintando es probable que tengas un par de problemas como estos y es que en algunas zonas se quede un poco translúcido dando solo una capa entonces tendremos que dar otra segunda capa hasta que esas transparencias se vayan y es probable que sin querer también manches alguna parte del lienzo por eso es importantísimo no desechar los tonos del lienzo hasta que acabemos completamente el cuadro ya que si no en este caso si hubiera tirado la pintura de color azul no podría hacer nada para arreglarlo pero gracias a que la pintura acrílica es totalmente opaca puedo arreglarlo dando un par de pinceladas con la misma pintura aparte quiero que te fijes en una cosa y es que aquí estoy haciendo las burbujas encima del color amarillo y como puedes apreciar el color queda totalmente opaco con mucha facilidad solo dando una pasada esto lo recalco para que entiendas como funciona la pintura acrílica ahora si en este momento ya tengo el coloreado listo entonces puedo pasar el segundo delineado que este si va a ser el definitivo y simplemente lo que tengo que hacer es repasar el delineado anterior esto hay que hacerlo con bastante delicadeza es un momento en el que podemos echar a perder bastantes horas de trabajo en mi caso para tener un pulso mejor a la hora de hacer el delineado en el lienzo a mi personalmente me va bien presionar un poquito ya que así tengo mejor estabilidad ya cuando tengas el lienzo terminado del todo tienes dos opciones o dejarlo así tal cual que se va a conservar igualmente muy bien ya que el acrílico al fin y al cabo es una especie de plástico pero si quieres darle un acabado premium puedes aplicarle un barniz para cuadros como este eso sí ten en cuenta que si has aplicado delineador en el lienzo como es en este caso es posible que el barniz no se lleve bien con alguno de los delineadores y se corra la tinta así que antes de aplicarlo haz una prueba aparte a ver si es que va bien o no en mi caso pasó exactamente esto que acabo de comentar así que yo voy a aplicar un barniz en spray que también es perfectamente posible para ello hago unas barridas horizontalmente y verticalmente a unos 20 centímetros de distancia pero esto mejor hazlo en una zona ventilada y este sería todo el proceso y el resultado final del cuadro de Bart realizado con pintura acrílica la limpieza de los pinceles espátulas etc la puedes hacer simplemente con agua y jabón vas a poner los utensilios bajo el agua y presionarás con fuerza las cerdas hasta que salga toda la pintura para el excedente de pintura una vez ya hayamos terminado con el cuadro completamente no se te ocurra tirar todo el pegote de pintura al grifo lo mejor es retirar todo el excedente con una espátula hacia un trozo de papel que luego desecharemos en la basura y ahora que ya queda una capa bastante fina de pintura en la paleta entonces sí podemos ponerlo bajo el grifo bueno pues hasta aquí llega la información de este vídeo la verdad es que es un vídeo que me ha llevado varios días a hacer porque es muy extenso así que espero que te haya servido de muchísima ayuda ya sabes que todo lo que hemos estado utilizando está debajo en la descripción agradecería muchísimo tu like, suscripción y un comentario diciendo que te ha parecido el vídeo o si ha quedado algo en el tintero que te gustaría preguntar así que yo ya me despido mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo